Bienvenidos a la noticia de Honduras HND, atentos a la noticia más impactante de Honduras. ¡Comenzamos! Muy pronto estará en Libertad Miguel Anulfo Valle Valle, luego de prestar colaboraciones en diferentes procesos, los cuales no han tenido la información exacta de lo que ha testificado para contar su condena, luego de haber aportado muchas declaraciones entregando pruebas de delitos y actos criminales ejercidos por otros narcotraficantes y figuras de la política hondureña. Miguel Anulfo Valle Valle ya no está bajo custodia de la Agencia Federal de Prisiones de Estados Unidos. Esta situación se aplica, según expertos, cuando los sentenciados salen de prisión por estar colaborando con el gobierno estadounidense y solo se presentan ante alguaciles, aunque formalmente no se conocen más detalles sobre el caso de Miguel Anulfo. La estrategia de varios narcotraficantes ha sido bajar su condena, tras brindar información o testificar contra otros acusados de mayor perfil, como ocurrió en el juicio contra Tony Hernández. Digna Valle Valle ya está informada de la logística que han llevado a cabo sus hermanos. Desde la prisión se presume que también posee información de la gran fortuna que el lugarteniente Urbina Miranda y mano derecha de Miguel Anulfo y Luis Alonso Valle Valle dejó enterrada en caletas montañosas de Honduras, lo cual espera tener el momento preciso donde tendrán la cobertura del rescate del dinero proveniente de los envíos de la droga. Con respecto a los Valle Valle, ya hay cuatro miembros de la estructura libre. El caso más significativo es el de Digna Valle, la primera en ser capturada de este clan, pero que recuperó su libertad a finales de 2018. También goza de libertad Marlene Griselda Mayargueta, esposa de José Inocente Valle desde 2020. Otro que dejó la prisión fue el hermano de esta última, José Raúl Mayargueta, en 2021. El último en salir de la cárcel fue Gerson Stanley Ortega Valle, hijo de Digna Valle, a quien el año pasado se le denegó una preliberación compasiva, pero los registros más recientes indican que fue puesto en libertad en junio de 2022. Los líderes de este clan no gozan por ahora de la misma suerte, ya que los hermanos Luis Alonso y Miguel Arnulfo Valle Valle tienen fecha de libertad hasta 2040. Al menos dos miembros del cártel de los Valle Valle estarían recuperando su libertad el próximo año luego de pagar sus condenas por narcotráfico en Estados Unidos. Un tercero quedaría libre en 2024 y un cuarto en 2025 a los registros penales y judiciales de estos casos. De esta forma, estos cuatro sujetos se sumarían en los próximos años a la lista de otros cuatro integrantes del poderoso clan que montó su imperio de la droga en Copán, al occidente de Honduras, que ya salieron de prisión. También está previsto que este año saldrá en libertad Dilo Nolasco Argueta, socio del clan Valle Valle. Así poco a poco están dando turno dentro y fuera de la cárcel, haciendo del imperio criminal más fuerte y poderoso para seguir cometiendo actos ilícitos en los envíos de sustancias y contrabando, sumando la salida de otros socios de este clan que pican y se extienden. Mientras que Dilo Nolasco Argueta, socio de este cártel, quedaría libre el 13 de julio de 2023. Los siguientes en la lista son Aristides Díaz Díaz, con fecha para salir el 22 de diciembre de 2024, y José Adalía Maya Argueta, cuñado de los Valle Valle, quien quedaría bajo libertad el 2 de abril de 2025. A pasos de la libertad tenemos al primer extraditado del país hondureño, quien hizo del país un extenso puerto libre para el envío de droga a varios países, principalmente a Estados Unidos, llenando sus bolsillos de sumas millonarias, desprestigiando al pueblo hondureño. Hablamos de Carlos el Negro Lobo, que está a unos pasos de ser libre. Fuera de esta estructura, también levantará expectativa la liberación de Carlos el Negro Lobo, conocido por ser el primer hondureño en ser extraditado a Estados Unidos. El Negro Lobo fue capturado el 27 de marzo de 2014 y fue extraditado unos meses después. Tras declararse culpable, lo sentenciaron a 20 años de reclusión. Sin embargo, gracias a su colaboración con la Fiscalía de Estados Unidos, se redujo su pena a la mitad y estaría a las puertas de la libertad en agosto de 2023.